¡Aquí me quiera, pero no quiero que yo no quiero! ¡Pero que quiero música de banda! ¡Equiel me lo que da! ¡Y una luna, porque otra vida! ¡Ey, y otra banda! ¡Aquí me lo que da! ¡Ey, y otra banda! ¡Ey, y otra banda! ¡Que más gente, más gente también que es turista son los que han venido aquí al baile! ¡Ey, y otra banda! ¡Esta banda también es un lugar al cual tenemos mucho cariño y nos damos cuenta que también ¡Ey, y otra banda! 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 ¡No!